La terminación de obras prioritarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como las del Tren Maya, así como un recorte en las tasas de interés promedio, podría reducir el déficit público en 1.1% del PIB en el siguiente año, indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En un nuevo análisis, la Organización Civil indicó que la reducción de déficit gracias a estos dos factores sería insuficiente para alcanzar el objetivo que se plantea para la consolidación fiscal del siguiente año, que implica bajar los requerimientos financieros del sector público de 5.9% a 3.0% del Producto Interno Bruto. Lo anterior, reducción de tasas y término de obras, daría una reducción total de 1.1% del PIB para el 2025. Aún así, la consolidación fiscal necesitaría reducir todavía un 1.8% para que el déficit se encuentre en los niveles requeridos para la consolidación fiscal, señaló el CIEP en su análisis. Ante los desafíos planteados por el siguiente gobierno para bajar el déficit, el CIEP indicó que es necesaria una reforma fiscal íntegra que logre incrementar los ingresos públicos y así enfrentar las presiones y necesidades en el gasto público.